De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Sí, es verdad, segundo día de diciembre, sí, es verdad Y vamos a hacer algo que de repente se me olvida, se me pasa Y lo decimos en el día antes o dos de antes de Navidad Y por ahí el año pasado me dijeron hermano Primero diciembre y a lo mejor antes Parta hablándonos de la importancia real Del día 24, en la noche del día 25 Que viene el Señor, el Rey de Reyes Viene a visitarnos, viene a nacer en nuestros corazones En nuestra vida Y que el mejor regalo que podemos hacer nosotros Es tener esa casita, ese corazón limpio Que nos preocupemos de eso Hermana, díganos por favor Y no desaborar el dinero del comprar y comprar Y que nos endeudamos Y que estamos mal acostumbrados a nuestros niños Que quiero esto, que el viejito pascuero Y el viejito pascuero pasa a ser más importante que el Señor Ya, entonces hermanos queridos Gracias a Dios, año a año vamos siendo más consecuentes El pesebre, el recuerdo de Navidad Yo les he dicho Si es posible estar dentro de tus posibilidades Y tienes una comidita por el Señor Que por la Navidad Compre una tortita Si no puedes una tortita, un quequito Lo que sea, una gallina Pero una velita Y a las doce o a la hora que ustedes Hagan ese encuentro familiar Primero hay que esté el Señor presente En ese pesebre Y ustedes van y le cantan El cumpleaños feliz a Jesús Ese cumpleaños feliz Que es la fiesta que están celebrando Pero ahí el Señor conversa Lo cierto Con José y María Y le dicen Papá, mira, yo no sé Hablan de una fiesta Y están todos Y dicen Pero a mí no me toman en cuenta Están celebrando mi cumpleaños Y no estoy en ninguna parte Y no sé Hay un viejito que jojón Y dice Todos preocupados A ver ¿Qué pasa mamita? Si es mi cumpleaños ¿Ya? Entonces Tú le dices En mi hogar No, Jesús Tú eres el primero Tú estás ahí Así que hermanos queridos Y si vamos a pensar En algún regalo En alguna cosa Que sea Algo religioso Algo que muestre El niño a Jesús Que algo que muestre Que te pueda ayudar A ti a crecer en él Ahí vamos a ir viendo Durante este mes Pero por lo menos ahora Hermanos queridos Hagámonos ya Y conversar con los niños De la importancia De lo que es ¿Ah? Y veamos hoy día Qué nos dice Esta palabra Esta palabra de Dios Que me va a ayudar Aquí Él vino Él vino a mostrarse A ser humilde ¿Para qué? Y nos vino a mostrar El verdadero amor Y vamos a ver En Primera Corintios 13 El amor cristiano Bueno, vamos a leerlo Que se nos quede Que este mes Y este regalo Sea así El amor es paciente Y bondadoso No tiene envidia Ni orgullo Ni arrogancia No es grosero Ni egoísta No se irrita No se alegra De la injusticia No es rencoroso No se alegra De la injusticia Sino que encuentra Su alegría La verdad Palabra de Dios Hermanos queridos Que esto Anótenlo Primero Es bondadoso No tiene orgullo No es grosero No es egoísta Que Jesús va a poder venir O va a decir ¿A dónde voy? Mejor me retiro Pero va a llegar igual Para ayudar a limpiar Así que Dámale Señor Ayúdanos A prepararnos Dignamente Para que tú llegues Feliz A nuestro corazón Sino de la noche Madre de Dios, dulce amor, a Jesús ruega por nosotros Madre de Dios, dulce amor, a Jesús ruega por nosotros Ay, oh Dios que nació en Belén, eres la elegida por sus virtudes Virgen María Madre de Dios, dulce amor, a Jesús ruega por nosotros Madre de Dios, dulce amor, a Jesús ruega por nosotros Madre de Dios, dulce amor, a Jesús ruega por nosotros Madre de Dios, dulce amor, a Jesús ruega por nosotros Dulce amor, a Jesús ruega por nosotros Dichosa por los siglos, te ha venerado el pueblo de Dios Madre de Jesucristo, dice María, tiene de gracia Madre de Dios, dulce amor, a Jesús ruega por nosotros Madre de Dios, dulce amor, a Jesús ruega por nosotros Padre de Dios, dulce amor, a Jesús ruega por nosotros Madre de Dios, dulce amor, a Jesús ruega por nosotros Madre de Dios, dulce amor Madre de Dios, dulce amor Tu gracias al tomado, amigo Dios, que nació en Belén Eres la elegida por tus virtudes, Virgen María Madre de Dios, dulce amor A Jesús, amor Madre de Dios, dulce amor A Jesús, amor Madre de Dios, dulce 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 amor A Jesús, amor Madre de Dios, dulce amor A Jesús, amor A Jesús, amor Madre de Dios, dulce amor Madre de Dios, dulce amor A Jesús, amor Madre de Dios, dulce 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 amor A Jesús, dulce amor Madre de Dios, dulce amor Hace su pueblo a nosotros, hambre de Dios.